Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más en el vídeo de hoy, estamos a tratar sobre los problemas que está teniendo YouTube últimamente, ¿vale? Que me están preocupando, por así decirse, el por qué, muy fácil chicos, hemos pasado del otro día desde el Rocket este, bueno, desde la carrera esta Todos estos vídeos que estáis viendo para acá, desde la guerra contra YouTubers, Mareo Final, María Benite de esto Los likes han disminuido un montón, ¿vale? ¿Por qué me ha preocupado? Bueno, los likes pueden disminuir cuando les dé la gana, pero ¿por qué me ha preocupado? Bueno, pues esto chicos, básicamente por esto, porque han cambiado la interfaz esta, ¿vale? Bueno, antes ya se podía cambiar, si entrabas a no sé cuántos ajustes para ir, no sé qué Pero es que desde que han puesto esto, los likes ha bajado, entonces me hace que pensar El otro día también leí por Twitter y eso, que andaban arreglando para ir algo de YouTube Que no querían subir la gente vídeos porque no se publicaban en la feed o no sé cómo iba el tema, ¿vale? Creo que fue antes de ayer cuando pasó eso, no estoy muy seguro Pero sí que leía a bastante gente en Twitter decirlo Otro de los motivos que se me ocurre a mí, ¿vale? Es que últimamente se ha estado hablando de que Google Plus va a acabar con YouTube No sé si lo habéis visto, pero lo vi el otro día en un canal Que Google Plus iba a acabar el contrato con YouTube Se habían cansado y se iban a separar, ¿vale? O sea, que eso de que se vincule tu cuenta de Google Plus con YouTube y todo ese rollo Es posible que se acabe dentro de poco No vi la fecha límite, ¿vale? Creo que no lo dijo tampoco el chico, la fecha límite Pero sé que se va a acabar acabando Así que no sé si es que estos cambios son por ellos, ¿vale? Decidme vosotros si es que le dais like Yo sé una cosa que me pasa a mí, por ejemplo, en el móvil, ¿vale? Cuando entro a ver algún vídeo No me deja darle like en el móvil Bueno, sí, le doy a like, ¿vale? Se me queda la pestañita, está en azul Pero no se suma, no pone, por ejemplo, si está en 37 Le doy a like, le doy y no pone 38 ¿Cómo solucionáis eso, chicos? Vale, yo lo que hago es que le doy a like Salgo y vuelvo a entrar Así se recarga Si os vais sin que se sume esto Creo que no se acaba sumando, chicos O sea que los que estéis en móviles, en iPad, en tablets En lo que sea, ¿vale? Que no sea un ordenador Hacer eso, chicos, si no os va Si no os suma un like Cada vez que le dais Tenéis que darle para atrás Y volver a entrar al vídeo Para que veáis el like ahí reflejado Veréis el like Y veréis como que no le habéis dado al like Pero simplemente le dais y ya está, ¿vale? No os va a sumar dos, ni tres, ni los que queráis Es simplemente uno Lo que pasa es que hay errores por todas partes en YouTube Yo lo atribuyo a eso Porque si no es que vaya tela tiene los de YouTube, la verdad Menudo cachondeo se traen Luego otra cosa que os iba a decir, chicos Muy importante Es que en el móvil, ¿eh? En el móvil Tenéis como una campanita, ¿vale? Para todos aquellos que no queráis perderos un vídeo mío Y con estos problemas que está habiendo, ¿vale? Pues ya aviso De que hay una campanita Para que recibáis Todas las notificaciones Al momento que suba un vídeo Va a llegar a vuestro móvil Una notificación Diciendo Diego ha subido tal vídeo Por ejemplo Ratto Glory O pasándome en FIFA O carrera O parkour Lo que sea, ¿vale? Pero para que os llegue al instante Para esas personas que decís Pues no sé cuándo subes vídeo Que bueno, los horarios ya sabéis Que son de 4 a 7 De los dos vídeos diarios O sea, de 4 a 7 El primero a las 4 El segundo a las 7 Pero es que hay muchas personas Que siguen sin saberlo Entonces con esa campanita Que tenéis a la derecha Según entréis en el móvil En el menú principal del YouTuber Que queráis Tenéis una campanita Si la activáis Os llegan las notificaciones Al instante Luego hay también otra cosa Por aquí Lo que pasa es que ahora Creo que no me va a salir Creo que tengo que iniciar sesión ¿Vale? No tengo iniciada la sesión Por eso no me va a salir Pero es algo aquí Que te sale como un cuadradito Un ajuste, ¿vale? Simplemente le dais Ajustes ahí Y dentro de ajustes Os van a salir dos opciones Que es para recibir las notificaciones Bueno, las marcáis Las dos Y así también Os llega directamente Creo que al móvil También os llega Si las marcáis ahí Es también para que llegue Las notificaciones Para que os llegue todo ¿Vale, chicos? Y bueno Es que no mucho más Era esto Era comentaros eso Es que no sé Si es que es por YouTube O es que vosotros Ahora no podéis ver los vídeos Porque andáis mal de tiempo Porque andáis de vacaciones Que lo puedo entender ¿Vale? Yo mañana de hecho Bueno, mañana no Bueno, si mañana me voy de vacaciones Pero el vídeo Que voy a explicar Lo que voy a hacer en vacaciones Que vídeos vais a tener y todo Lo subiré este sábado ¿Vale? Así que estar atentos este sábado Al vídeo que voy a subir Que es de me voy de vacaciones Que voy a decir Bastantes cosas importantes Del canal ¿Vale? Nada, chicos Decidme en comentarios Si es que Daís a likes Y no se ve O no podéis ver los vídeos O lo que sea ¿Vale? Pero es que la verdad Es que me tenía un poco preocupado Porque sí que también Han bajado mucho los likes Y me preocupaba De llegar a Más de 50 De llegar a casi 70 En las carreras A por ejemplo La de ayer Que no sé si es porque Solo fue de ayer Que fijaos Vamos a entrar Tiene solo 46 likes O sea La carrera por ejemplo Antes de ayer Esta tiene 76 Fijaos No sé si es porque será De hace dos días O sea De hace un día Como pone aquí Y esta de todavía No hace un día O qué No sé si será por eso Pero bueno Temas aparte chicos Ya digo que todo lo demás Todo lo importante Con el canal Porque iba a comentar Lo de la serie esta De los retos Que me cabreó el otro día Una cosa Pero todo esto lo diré El sábado ¿Vale? En el vídeo de me voy de vacaciones Así que Si queréis saber todo Veros ese vídeo Que lo subiré el sábado Lo más seguro Es que a las 4 Sí Lo más seguro es que a las 4 Ya sabéis Subo uno a las 4 Otro a las 7 Lo subiré también Junto al mercado de fichajes Que tengo bombas ¿Vale? Tengo bombazos Haré este vídeo Ahora mismo ¿Vale? Hoy estamos a miércoles Este vídeo lo vais a tener Pues nada A las 4 hoy mismo Y el mercado de fichajes Lo voy a grabar ahora A posterior de este Para subirlo el sábado ¿Por qué? Porque no quiero Que pongan nada oficial En marca Antes de que yo suelte El bombazo ¿Vale? Os tengo que decir Que es sobre Reus ¿Vale? O sobre Roy Como lo queráis decir Hay una noticia Impresionante sobre él Así que nada Si queréis saber todo esto El sábado os espero Con esos 2 pedazos de vídeo Que van a venir Me voy de vacaciones Y mercado de fichajes Así que nada chicos Si os ha gustado Como siempre Dejad un bezo de like Ahora sí que sí Para ver si es que Sois vosotros O es YouTube Y nada chicos Recuerden que nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!